El Queso Rayador, el Queso Rayador, el Queso 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 Rayador Que tal mi gente, nosotros somos Maldito Duende y El Legrito y El Claro Y estamos aquí para... Para invitarlos para que vayan ya 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 a nuestras redes sociales Para que vean nuestro nuevo sencillo El Queso Rayador Señoras y señores ya debe estar montado, se subió a las 12 el estreno Así que váyanse ya, te lo dicen Los Pegajosos, vaya El Queso Rayador, el Queso 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 Rayador El Queso Rayador, el Queso 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 Ques El queso rallador, el queso rallador, el queso 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 rallador Este es para que yo te lo gratino, estamos pegados como queso fundido Súbete encima, dale, mueveme esas nalgas, ojo con lo que haces, cuídate me atragas Conocido mundialmente como el rayador humano, yo dejo su novia todo y toje eso fulano Me dicen negrito tu eres culo de marrano y de una patada llego y les parto el aro Bebe, anda pero oye tu por querer anda El queso rallador, el queso rallador, el queso 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 rallador El queso rallador, el queso 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 rallador Ya llegó el duende, que te desbarata Como arroz con queso hasta de noche y de mañana Bracatateo, bra, bra Bracatateo, bra, bra Bracatateo, bra, bra Bracatateo, acabaste con mi vida Mírate, mírate Cómo raya, cómo, cómo, cómo raya el queso Mírate, mírate Cómo raya, cómo, cómo, cómo raya el queso Bracatateo, bra, bra Bracatateo, bra, bra Bracatateo, bra, bra Bracatateo Yo estaba en mi casa, y ahi lo encontre Amor a primera vista, no me lo pude creer Pasaba por la cocina, y ella estaba ahi Preparando la vasija, lo que tenia para mi El queso rallador, el queso 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 rallador El queso rallador, el queso 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 rallador El queso rallador, el queso rallador El queso 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 rallador Pegajoso Music, Mardito Duende El Negrito y el Claro, Junior F Dependucen Pajoñate, el lente mas pegado Oye Víctor, pégate a la piña para que te pegue con los pegajosos Los mas pegados tambien Anda, 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 no va a ser anda Bra catateo, bra, bra El queso 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 ¡Gracias!